ah así ¿por qué son así? ¿por qué les gusta? es que si yo no me puedo mover tú tampoco tráfico cochista, tráfico, tráfico, vaya locura pásale carnal, pásale, pásale venía a regresar a la rodada de Miss Kicks y sentí como me vampirearon ahí en eje 7 donde se cayó el edificio entonces dije viva la paz ya no quiero eso va por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí, dije viva la paz saca la bici, bájate del auto y mira nada más el pesado en Cuauhtémoc yo me lo evito no sabemos qué vaya a hacer, mira ves ves más vale, no espejean, lo bueno es que avisó que iba a dar vuelta con su dirección a que si no este ojito es lo que se veía aventado peor bueno el chiste es que no voy a agarrar ya esa parte porque me vampirean bien cañones por aquí el perro adrenalina pura pasando entre cochistas ¿la sabes papi? Si le das perro, como no, mírame aquí tú, tranquilo carnal, que bonitas combis, quien no ha pensado viajar bien hippie, en ellas, cargas las bicis, tus cosas y ya, pero igual, puedes cargar todo en las alforjas. M1D, 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 M1D ¡Gracias! 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 ¿Tienes alto? Tengo alto más bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene distraída! ¡Gracias! ¡Mira cómo quedó eso! ¿Dónde murieron muchas personas? ¡Sí! ¡Donde murieron muchas personas! ¡Te huele raro, no? ¡Te sientes raro! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los micros son de lo peor de verdad Otro ciclista que no tenga las piernas un microbus así le da la madre o también si no sabe rodar es más difícil es más difícil ¡Moto! netos loquillos solo solo no me podía pasar venían muy pegados chicos siempre visualicen con su vista frontal voy por ahí con su vista frontal a la hora de rebasar un coche siempre barbilla al hombro para poder observar porque yo me aviento y el cochista capaz que dice me da un llegue mejor así evito un madrazo y con eso se libera enfermo cochistas que les encanta hacer eso luego están llorando porque se voltean perros voltea carnal voltea voltea no te cuesta nada una miradita así nada más no te quita nada tengo la mañana esta mañana esta mañana es fría y tengo tapada la nariz bueno el querido bosque temprano en la mañana muy frío pero uno de los grandes aliados para todos uno de los principales pulmones para la ciudad de México y uno de los principales vías una de las principales partes para que el ciclista pueda pasar sin problemas a a la hora de rodar sí que había Horacio ya ni voltean los muchachos de Almeida ya ni voltean no pueden andar haciendo eso así aventarse como si nada uy izquierda gracias gracias ese güey casual que guapo pincho ordenado que chingonería como se avienta el papi saca el código postal jejeje movilidad inteligente en el centro bueno mire qué bonito mire qué bonito ver pedaleando a nuestra chica de Serema cómo estás Fer bien aquí muchos saludos Fer cómo has estado bien bien mira cómo has estado Fer duro ahí con todo sí ya ve que ya quedó el contador ya reforma ya hay revolución quedado ya lo estamos conectando ah qué bueno qué bueno voy por ahí oye a ver si si hacemos el de los operadores no sí estaría perfecto eh porque pues mucha gente no tiene idea ajá el de los sábados sí pues puede ser este o el que sigue todos los sábados este fin de semana y el otro no puedo este fin me voy a Guadalajara ah en serio ajá y el otro fin de semana si ustedes cuenten vale sí me late pero el último de noviembre va me parece perfecto y este mismo día puedes grabar a los chicos preparando ah no porque el otro día en el trotón entonces todo jejeje no queda pero si no el primero de diciembre ajá y puedes grabar tanto a los operadores ajá como a los chicos lo que te decía cómo preparan los materiales de los sábados ajá súper eso me parece perfecto porque pues lavan todo sacan las tarpas en el fondo ah mira esa está súper cool y muchos no no tienen idea de todo este trabajo de atrás no vienes de guía es que él inventó este casco plegable super cool mira wow donde se dobla literal jajajaj jajaj impresionante no? qué belleza qué belleza estoy diciendo él es uno de los yo creo que que tiene 21 años y él produce muchos videos para nuevos chicos para que puedan saber cómo mover y oh no es muy bien sí es genial go pro go pro cuidado buen camino ay sí ya la quitaron justo yo venía a ver todas las ofendas que hay pero ya veo que ya las quitaron qué lástima ni modo ni modo ni modo ni modo bueno pues ahí estaba Fernanda discúlpame ahí estaba Fernanda la directora de infraestructura bueno pues yo voy a pasar a la idea ya saben que el ojo es adicto a estos panes de aquí y todo lo que venden miren por qué debemos de andar con cuidado a la hora de rebasar por la derecha porque no sabes en qué momento te pueden abrir una puerta así que al tiro mis niños qué tristeza venir a Chapultepec no concreto concreto y más concreto y más concreto y nada de árboles uno que sobrevive aquí pero de ahí en fuera concreto puentes antipeatonales una estupidez lo único bueno es la ciclovía y la banqueta no supuestamente arreglaron las calles de aquí sí quedó bien el balizado y todo pero no no le dan perros ¿cómo? ¡qué? no le da es tener buenas piernas para las aceleraciones y rebases la mayor de las veces es muy complicado si no tienes esos factores y a veces se vuelve peligroso va a explotar Almeida va a explotar 15 kilómetros es mi aceleración siempre había querido saber fíjense 15 kilómetros por hora es mi aceleración no estoy tan mal bueno, sí que voy a Chapultepec bastante funcional para mi gusto porque es en una avenida donde está completamente prohibido estacionarse hay negocios como el de los drones, mira pero es solamente la que lleves una convivencia sana con con el automotor y que ellos respeten la ciclovía así de fácil ahora bien un ejemplo que nos surge que haga Fernanda la sedema y todos ellos pues que implementen lo de la ciclovía división del norte de verdad que si la secretaria del medio ambiente Tania Müller decide poner la ciclovía de división del norte creo que la comunidad ciclista y todo el sexenio que ella pasó como secretaria del medio ambiente con Mancera de verdad creo que eso sería uno de los mayores logros para la infraestructura ciclista en Ciudad de México división del norte que conectaría todo lo que es el sur centro y y más acá o sea de verdad toda la gente que viene del sur baja por división del norte se conectaría con la ciclovía de Nuevo León y eso sería algo maravilloso chicos de verdad se los juro porque muchos ciclistos ocupan la ciclovía de división ocuparía la ciclovía porque ocupa la avenida división del norte pero no ciclovía porque actualmente no es se pasa a echar el taquito en ciclovía fíjate que siempre hay un reporte de una ambulancia estacionada en aquí justo en este hospital San Angelín Chapultepec siempre está estacionado aquí siempre o sea siempre hay un lío con ellos y qué bueno ver que Cruz Roja pues está afuera o sea son servicios de emergencia ellos no les pueden hacer ese tipo de cosas pero qué mejor sería que la ambulancia privada respetara ciclovía que entienda que no es necesario que tome déjenme concentro para pasarme a aquel lado listo chicos que entienda que la ciclovía pues vamos personas y también es muy peligroso salirnos de ciclovía buenos días oficial para cruzar para cruzar el ciclista dice voy a salir a Chivatito gracias 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 bueno pues ahí un punto muy importante que debería de el bosque de Chapultepec pues es darle aviso al ciclista bueno si no va a cooperar el oficial o va a estar ahí que si cooperó a Fuercitas pero cooperó entonces si el oficial apoya que bueno pero Sedema y el bosque deberían de avisarle a a la comunidad ciclista que si quieren entrar a la puerta de los leones los días lunes tienen que acercarse con el oficial decirle su puerta de salida para que los dejen cruzar seguros porque si no muchos ciclistas toman la banqueta de reforma para cruzar y algunos van hasta ciclovía Gandhi otros pues como yo vamos una parte todavía más adentro las ciclovías pueden ser incluyentes chicos no se les olvide oficial le podría decir algo están ciclovías a ver si puede dar libre paso está ahí oficial ciclovía mi jefe corralón exacto oficial le agradezco buen día igualmente si es sencillo tan tranquilo le pides que apoyen hay algunos oficiales que son duros son de pocas palabras pero por lo menos hacen por lo menos hacen su trabajo y con esa tranquilidad se les puede pedir dice el oficial es que ya me harté eso de asuntos internos es como demasiado lata ay caray papi no es el sentido contrario tan difícil es jefe se nota que se bajó del coche tomó la bicicleta y dijo pues tratarme bien del sentido contrario no me importa nada en la vida soy cochista el otro día justamente ayer me mandaron un correo o en un tweet diciendo eso yo no sé cómo se enojan los ciclistas que luego se tome el sentido el sentido contrario de la vía el sentido doble bidireccional y cosas así y pues ahí tienes por qué se pasa ese tipo de cosas ¿no? ¿por qué no se puede? también en ciclovía si fuera así de ancho creo que no había problema pero es más estrecho mucha coladera es una cosa imposible hay que reportar la cámara 78-37 con su ¿qué pedo carnal? ponte al tiro eco-bici ¿por qué andan tan tan así? yo nunca tengo problemas en que vengan en sentido contrario pero va a llegar un momento en que se me van a poner al pedo no, más bien yo ok mira por eso trae ese besito en la puerta por andarse cruzando así ahora te tienes que cuidar del ciclista que viene en sentido contrario luego te tienes que cuidar en el cruce tan loquillo que tenemos ahí en eje 5 entonces imagínate todo eso lo que tienes que hacer tu mente dice ya estuvo es demasiado cámara cochistas muévanse necesito pasar te agradece carnal dice no me vayas a dar un besito un rayón a mi carrito cochita que correcto Luisillo vamos a decirle aquí al salúdame que está pasando que está pasando no hay nadie no hay nadie carnal ahí te vas a quedar madre ya se iban a dar un besito papi esta hora es la hora cochista es la hora del tráfico la hora donde el cochista saca todo su estrés laboral todo su peor que puede existir por tanto tráfico y por un buen de cosas pero bueno yo voy a entregar la respiro de los ganadores que bonito que participaron cuidado con el ciclista uy cuánto avanzaste carnal cochista agarra sale todo acelerado y avanzó un chingo puta no tienes idea de cuánto avanzó tráfico cochista de periférico bueno muy bien carnal con cuidado periférico el mundo cochista ganó más poder ya nada más el tráfico que se hace aquí mundo cochista estresante pero que pesadilla muchachos ouch Esa hasta a mi me dolió Puro movimiento raro Tampoco ojito Si, te lo juro Tráfico con chiquitas Tráfico de Martes Vaya locura Esta aventura En la vida de la bichicleta Es que yo prefiero Comodidad carnal ¿A poco? Si, te lo juro Bueno Comodidad igual a tiempo Bueno, así si Yo prefiero mi tiempo Hago más cosas Pedaleo Y dejo atrás A miles de cochistas A ver, pensemos ¿Para dónde vas? ¿Vas para la derecha? ¿Vas para la izquierda? Creo que voy para la izquierda ¿Sí, verdad? Sí, vas para la izquierda ¿O vas para la derecha? No, voy para la izquierda No, para la derecha No, ¿para dónde vas? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Esta es la Creo que yo casi en el canal No les muestro La realidad De los problemas cochistas O sea, como que el tráfico De hora pico Y demás Creo que yo nunca se los muestro Porque yo casi no ando Esas horas Pero Se pone pesado Cuidado 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 Andeamos Dele jefa, dele Pásale, pásale, pásale Ay, Santa Cachucha Ya me pasé el alto Ya me va bien cochista Bueno, pero mundial Con ciclocarril A ver cómo nos va Con el ciclocarril Lo dudo Mucho cochista Listo Que dice Pues es tu herida Es la mía cruzar Pasar Yo mejor me voy Por el medio Pues el tal Yolo Porque mi ciclocarril Está ocupado Por el rey cochista Pero mira Aún así Yo paso mejor que ellos Aunque invadan mi ciclocarril Como vieron el ciclocarril No vale nada Es que no se ve lo que dice Dice prioridad ¿A poco? Sí, te lo juro ¿A poco? Seguir mis redes sociales Como Facebook El Ojo de las Ciclovías Y más O Twitter El Ojo de Ciclovías Hasta el próximo video Chicos Ojo de las Ciclovías Ojo de las Ciclovías Ojo de las Ciclovías